Ven y conoce el gran Manuel Murillo Toro, donde contamos con nuestras principales oficinas de rectoría, pagaduría y secretaría. Además contamos con una amplia sala de coordinación, donde solucionamos todos nuestros problemas muy pacíficamente, con nuestros coordinadores experimentados como lo son Alexander Hill y Marina Bedoya. Además nuestra institución cuenta con una amplia zona de cafetería, donde todos nuestros estudiantes pueden recibir los alimentos más sanos. Nuestra institución tiene un coliseo de microfútbol donde todos nuestros estudiantes pueden ejercitarse. Además de eso, nuestra cancha de fútbol que está en mejoramiento por medio de la institución educativa y la alcaldía municipal. Nuestra institución tiene una amplia aula de clases, donde todos nuestros estudiantes puedan recibir las mejores clases. Nuestra sala de profesores. Nuestra institución cuenta con un muy buen patio de formación, una aula máxima donde todos nuestros estudiantes se capacitan. Nuestra amplia biblioteca, reconocida nacionalmente por tener los artículos más antiguos de nuestro municipio. Y como muy bien lo saben, nuestra institución cuenta con una muy amplia zona verde para que todos nuestros estudiantes puedan disfrutar en sus descansos. Gracias, por ver el video. Gracias, por ver el video. Gracias por ver el video.